Muy buenas tardes para todos los inversores que están pendientes, que están presentes también aquí en la sala A, sala B, sala C, Diana, Joao, José, Víctor, Sarina, Daniel, Elena, Noga, ¿qué tal? Arnulo, bueno, van ingresando más inversionistas en todas las salas, pero bueno, el tiempo es oro. Y bueno, para todos que no me conocen, Enrique Núñez, ejecutivo financiero del broker de Un Market Londres. Este solamente es un webinario para ver qué es lo que tenemos esta semana. Sí, muy importante, obviamente. Y de lo que se viene también la próxima semana y del mes de abril, que ya empiezan ya los nuevos Ernie Simpsons, transcurriente de este año 2021 para muchas empresas, muy importante es eso. Obviamente, el que va a participar en los Ernie Simpsons son solamente en las cuentas que están, cuentas estándar, cuentas Gold, cuentas Platinum, SN, corporativas. Aquí es muy importante eso para las negociaciones. Bueno, empezamos para el día de mañana, tenemos las negociaciones de Adobe System Incorporated y GameStop, que es importante después de esa corrección que está haciendo GameStop. Sí, muy importante, la caída, es un activo muy delicado, pero a la misma vez muy atractivo y a la misma vez muy peligroso y a la misma vez muy rentable. Perfecto. Para el día 24 tenemos inventarios del petróleo crudo a las 14.15, sí, que será realizado por mi persona. Perfecto. El día 25 tenemos las nuevas peticiones de suicidio por desempleo. Ok, estos son negocios. Importante también el día de mañana para todos los inversionistas a temprana hora, a las 7 horas de aquí del Reino Unido, va a haber muy movimientos con el Libra. Perfecto. Pueden hacer operaciones con la Libra. Perfecto. También tenemos a las 14 horas de Londres, a primera hora también operaciones, pueden negociar también con divisas por la venta de viviendas nuevas. Ok, importante también para el día viernes 26, hay negociaciones muy delicadas con las ventas minoristas, tanto en Libra, tanto en Euro, a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana va a haber fuertes negociaciones en ese mismo tiempo. Perfecto. Y bueno, vamos a ver aquí cómo está yendo el mercado a día de hoy de algunos activos. Vemos aquí tanto tenemos las negociaciones previas de Tesla. Perfecto, ya está en corrección, se encuentra en este momento 685 dólares. Sí, vamos también un Apple que también está en este momento en corrección. Sí, ya subió, corrección 122. Vamos a ver moderna a día de hoy cómo se encuentra moderna en estos momentos. Ok, es un mercado que ha caído mucho en todo este tiempo. Perfecto, pero se encuentra a día de hoy en 144.25 dólares. Perfecto, GP Farman pueden hacer negociaciones a la venta a corto plazo con 215 para muchos inversionistas que tienen aquí una negociación. Perfecto, pueden ser a una venta en estos momentos a 215. Perfecto, ese es negociable. Y vemos obviamente también a un Biotech. En estos momentos también pueden hacer una corrección también a la alza. Pueden comprar Biotech a 110 dólares por negociación. Y vamos a ver también P-Pfizer que ha subido en estos momentos. Pueden hacer también compra a día de hoy. Y son también de la corrección. Puede ser que rompa aquí a 325 nuevamente y se prevé si rompe obviamente esta barrera. Tenemos aquí dos barreras de opción. Perfecto, vamos a ponerle esto digamos a un corto plazo. Perfecto, dos puntos. Vamos a insertar aquí un sistema en el cual podamos ver digamos una corta corrección para las negociaciones. En breve. Perfecto, si se rompe en este punto que estamos hablando exactamente en 320, 20, 25. Si este rompe puede ser que caiga un 10 dólares menos. Perfecto. Y si no, vamos a comprar ya dependiendo obviamente digamos de lo que se viene en estas negociaciones. Perfecto. Y vamos a ver Bitcoin. A día de hoy se encuentra 57. Perfecto. Ojo con estos. Las ballenas todavía están al alza. Todos los que son los mineros. Ballenas fuertes. Muy importante. Yo en este caso yo vendría Bitcoin personalmente a diferencia de 2 mil dólares a 50 mil en Take Profit corto plazo. Y bueno, estimados, si tienen alguna pregunta, pregunten por favor. Con gusto aquí estaremos para responderlos ahora mismo. Ok. Si lo pueden hacer en estos momentos, tienen preguntas, dudas, pregunten por favor en estos momentos. Si no, seguimos con las negociaciones. Perfecto. Una cosa muy importante también para los que están presentes. Voy a enviar el día de hoy también el ya el enlace para los inventarios de petróleo crudo que es temprano. Perfecto. Si no tienen preguntas, estimados inversionistas, que tengamos un excelente día. Y bueno, en breve este webinario será subido al canal de YouTube de UnMarketTV. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana a todos. Una buena semana a todos. Y éxitos en el trading. Hasta luego.